El entrenamiento de 100 flexiones que todos pueden hacer Todo el mundo amigo sabe que las flexiones son un excelente y eficaz ejercicio no solo porque utilizan muchos músculos diferentes al mismo tiempo sino también porque pueden hacerlo casi en todas partes y no importa si estás en casa, en el parque o en el gimnasio solo necesitas un piso y ya estás listo para hacerlo Otro beneficio de las flexiones es que hay muchas variaciones No solo puedes hacerlas más fáciles para principiantes o más difíciles para avanzados Los atletas también pueden apuntar a diferentes músculos o incluso entrenar para diferentes objetivos Si no puedes hacer flexiones normales en el suelo, puedes hacer flexiones de rodilla Para las personas por ejemplo de artes marciales las flexiones pueden ser una prueba explosiva en la liberación de las manos Si quieres aprender ejercicios desafiantes como la flexión de la parada de manos Intenta comenzar con una flexión de pica y trabaja hasta llegar a tu objetivo Si tus tríceps son un punto débil por ejemplo para ti y deseas orientarlo directamente al steinman o spins En lugar de flexiones regulares sigue esta lista El único problema es que la gente realmente no sabe, amigos, cómo realizar un entrenamiento efectivo de flexiones Y esto debería parecer, ya que hay diferentes maneras de diseñar un buen entrenamiento Pero en este video te lo pondremos lo más fácil posible Ya que te mostraremos 100 flexiones de entrenamientos que pueden hacer todas las personas Si te gusta nuestro enfoque científico y no quieres perder el tiempo con entrenamientos al azar Te invitamos a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal Ahora hablemos del entrenamiento de 100 repeticiones Porque este se divide en 3 diferentes fases El primero es que elijas una variación de presión realmente fuerte que solo puedas hacer 5 repeticiones En el segundo que elijas una flexión media y una variación con la que tú puedes hacer alrededor de 10 repeticiones En la tercera elige una flexión fácil con una variación que puedes hacer unas 15 repeticiones en promedio Ahora haz 15 repeticiones con la variación más fuerte 35 repeticiones con la variación media Y 50 repeticiones con la variación más fácil Por lo que en total ¿sabes cuántas flexiones son? Sí, son 100 repeticiones Cuando se trata, amigos, del tiempo de descanso Debes intentar completar las 100 repeticiones lo más rápido posible Sin romper la forma adecuada Recomendamos descansos más largos como de 2 a 3 minutos Cuando se trata, por ejemplo, del corazón y variación media Y descansos de hombro como un minuto O incluso menos cuando se trata de la variación fácil Un buen tiempo para completar todo el entrenamiento sería alrededor de los 20 minutos Este entrenamiento, amigos, es mucho mejor que las habituales sin flexiones regulares ¿Por qué razón? La respuesta es porque tú eliges diferentes variaciones y diferentes repeticiones De esta manera, el programa puede adaptarse a tu nivel y a tus objetivos Sin importar si acabas de empezar o si ya tienes cierta experiencia La variación fuerte con la cantidad de bajas repeticiones Mejora tu fuerza al máximo Y la variación media con el rango de repeticiones media Agrega más músculo a tu cuerpo Mientras que la variación fácil con el rango de altas repeticiones Mejorará tu fuerza de resistencia y el flujo de sangre en los músculos Cuando se trata de las progresiones, puedes elegir la que quieras Siempre y cuando observes los rangos de repeticiones Y aquí, amigos, hay dos ejemplos Digamos que eres un principiante y puedes hacer solo 5 flexiones de brazos correctas en el suelo Si ya ves que no puedes hacer más, intenta eso Ahora, solo haz negativos ¿Y qué son los negativos? Bueno, como nuestro corazón empuja hacia arriba Las variaciones negativas son más fáciles que las flexiones normales Y es una gran manera de mejorar tu fuerza para las flexiones normales Para el mediano, podrías hacer flexiones de rodillas o inclinadas Y para la variación fácil, también podrías hacer flexiones inclinadas Solo en un objeto más alto Y cuanto más alto el objeto, más fácil se vuelve Así que puedes ponerte de pie Y elige la altura adecuada para los rangos de repeticiones medio y alto El segundo ejemplo es para un atleta intermedio Y aquí puedes empezar con las flexiones de pica Como las progresiones más duras Continúa con las flexiones arquer Para el rango medio de repeticiones Y puedes terminar con la famosa flexión de diamante Con la versión más fácil Por supuesto, amigos Quiero que sepan que esos son solo algunos ejemplos Y hay otras variaciones que podrías hacer siempre y cuando Elijas la variación correcta para el rango de repeticiones correcto Para asegurarse de que obtengas la progresión correcta Sugerimos hacer una prueba de dos días antes de empezar con el entrenamiento En estos dos días, intenta realizar diferentes variaciones Y encontrar la variación ideal para ti ¿Qué tal amigos? ¿Les ha parecido este entrenamiento de 100 flexiones? Si les ha gustado este entrenamiento Y quieres llevarlo al siguiente nivel Definitivamente deberías revisar nuestra aplicación de ejercicios FitGo Descárgala en la Play Store Esta aplicación está diseñada paso a paso Y con animaciones, con los mejores ejercicios, métodos Y los mejores entrenamientos Lo mejor es que no importa qué edad tengas o en qué nivel estás Descarga la aplicación FitGo Espero que hayas aprendido mucho de este video Haznos saber en los comentarios qué piensas al respecto Y también cuál es tu meta de crecimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!